Una de las veces vino el árbitro, me quitó del medio y me dijo qué hacía yo allí, que yo no podía hablar con las jugadoras. Y la delegada me dijo, cómo no puede dejar si tiene ficha de entrenadora. Ay, ay, perdone, perdone. Me he encontrado de todo, de todo me he encontrado. Un día se presentó en mi casa dos chicas y que yo no estaba y se fueran a mamá y le dijeron que era una inmoralidad, de que yo jugara a baloncesto y que no lo podían permitir. En aquella época había jugadoras que si hubieran tenido, hubiéramos tenido, nada, un poco más de medios económicos y ayudas de lo que fuera, pues había jugadoras de mucha clase. Sí, campo de tierra y bueno, allí cuando patinabas quedabas bien lista de las rodillas. Yo estuve jugando más o menos hasta los 20, 21 años y entonces ya me casé. Y al casarme, lógicamente, pues, deje de trabajar. Y un día le planteé, oye, mira, yo, yo lo siento, yo aquí, yo no puedo estar todo el día en casa. Yo no puedo ir por arriba o por abajo. Me gustaría hacer algo. Y bueno, no te preocupes, pues ves el PEM que tú ya habías jugado. Ahora hay muchas chicas, muchas. Y hay un desorden total. Ves y haz lo que tú quieras, haz. Al ser barrio, siempre abunda más una clase social media-baja. Y entonces mi manera de pensar era ayudar. Ayudar a las chicas estas para que ellas pudieran jugar y triunfar y tirar adelante y poder darles un aliciente. En Copa de Europa, cuando jugábamos en el Palau Blaugrana, jugábamos antes que los chicos y ya venía mucha gente a vernos. Pero una vez tuvimos que abrir pabellón para nosotros y se llenó la mitad. La mitad del pabellón se llenó para nosotros. Sí, sí, teníamos público. En Tortosa, a tope. En Masnau, cuando jugué en Masnau, ya fue mi último año que ganamos la Campeonato de España, también, a tope. Y después ya de estar cuatro años entre unos y los otros, es cuando vino la Federación Española de Baloncesto y me pidió para ser la seleccionadora nacional. Yo tuve problemas cuando entrenaba el picadero, cuando entrenaba, cuando entrenaba ya equipos de superiores, que quedaba campeona de España, ya la Copa de la Reina, que estaba ya un poco más, con todos los entrenadores inferiores. Estos sí, no los soportaban. Estos sí podían, oye, a los que podían ya, tú, tú entrenadora, tú seleccionadora, yo sí que podías ser seleccionadora y no tú. Y en cambio, con los entrenadores de categoría, bueno, fenomenal, oye, tú. Todos estos, fantásticos. Nosotros las mujeres, no tenemos que esperar que los hombres nos vengan a ayudar. Tenemos que mirar, de aspirar, de ponernos en sitios puntuales y dirigirnos nosotras mismas. Hacer un apartado en la Federación Española y una mujer como presidenta y cuidarse de todo lo femenino. Que la mujer suba y cada vez esté más arriba. Gracias. Gracias. Gracias.